Y la noticia de último momento del día de hoy tiene que ver con Ricky Montaner y Steffi Reutemann que celebraron su boda, la llegada, el look de los invitados y mucho más. Entre estrictas medidas de seguridad, el músico y la influencer se casaron en una imponente aras de provincia de Buenos Aires. Una semejante celebración como no se veía hace mucho tiempo. Para ver las mejores fotos y momentos, quédate con nosotros viendo este video. Llegó el gran día. Después de dos años de noviazgo oficial y una relación que había comenzado tiempo atrás de manera virtual, Ricky Montaner y Steffi Reutemann celebraron su boda en una fiesta que presume ser inolvidable. La ceremonia se realiza en el Aras Dock, una imponente construcción erigida en el medio del campo y ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Con laberínticos caminos entre la espesa arborea, diferentes alas para multiplicar las actividades, una capilla, amplias cabecillas y hasta un helipuerto. Así es como lo escuchan. Imagínense el lujo de lo que fue esta boda. La dirección exacta del lugar recién se supo en las últimas horas, ya que en las invitaciones que enviaron originalmente se hablaba de una locación secreta, para evitar que se filtrara en los medios. Recién una vez que cada persona confirmó asistencia, el viernes se le envió la ubicación. Además, los novios le comunicaron a todos los invitados que no podían ingresar con sus teléfonos celulares. Debían guardarlos en los lockers hasta que abandonen el establecimiento. Así que las fotos son exclusivas únicamente de la pareja. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario.